¿Vieron a mi abuelo? Porque me quiero sacar una foto con él y con la muñeca que me regaló. Ay, qué bonita muñeca. ¿Viste lo linda que es? Y mirá, escuchen la música que tiene. Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a dormir. Hija, ¿estás bien? ¿Pero qué pasó? Escuché un ruido, como que algo se rompía. Bueno, no, nada más se le cayó un vaso a Luna, eso es todo. Pero, bueno, realmente no pasa nada, es un vaso roto. Si yo te contara los platos y fundamentalmente las copas que rompí en mi vida. ¿Te sentís bien? No, no, no. Es esa canción la que me puso así. Algo pasó dentro de mí que no sé. ¿Qué sentías? Esa canción. Algo dentro de mí se empezó a mover, sentía como... como un calor, una fuerza muy grande y... como una marea muy fuerte. ¿Tú sentías eso con la música, Luna? Yo nunca te lo sentí, Luna. Fue esa melodía. La música puede hacer eso y mucho más. Mónica, a la gente sensible, el arte le afecta mucho más que al resto. ¿A usted le pasó eso alguna vez? Sí. Cuando la música es hermosa, es como que se crea un puente entre lo que somos y lo que queremos ser. Mi hija, mi hija Lili era igual. Le pasaba lo mismo, porque ella amaba la música. Ser sensible no es fácil, pero eso te permite vivir con intensidad la vida. Esto lo tenés que tomar como un don. Una fuerza que te va a servir para siempre. Lo tenés que... Porque... Lo tenés que me olvidó de feliz. No tenés que me olvidaba lo que usted considera. no podés Bongí. Nascida, si aspira...